¿Qué tal amigos? Les habla Vicente Fernández. Y quiero invitarlos para que vayan a divertirse con el show de Carlos Donald, el hombre de las 100 voces, triunfador del programa Parodeando, este día domingo 23 de abril a las 7 de la noche en Remolino de Pavón, municipio de Tlacotalpan, Veracruz. Mi amigo Luis Sarmenta invita y patrocina, ahí los esperamos. Después del show habrá luz y sonido para que se pongan a bailar y pues escuchar bonita música. Y vámonos con esto que quiero dedicarles a todos ustedes. Con todo mi cariño, allá los espero. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Hoy camino a la locura, aunque todo me tortura, sé querer. Nos dejamos todo ese tiempo, pero hoy llegó el momento de perder. Tu tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estén, yo sé perder, yo sé perder y quiero volver, volver, volver. Muchísimas gracias a todos ustedes. Llegaré hasta donde estén, llegó el momento de perder. Alberto Vázquez, tu tenías mucha razón, le hago caso al corazón. Y me muero por volver Échale mi porro Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Échale, Juanga Llegaré hasta donde estés Yo sé perder, quiero volver Quiero volver, volver, volver Allá los espero